¿Estamos así? ¿Quién? Ahí. Estamos, estamos. Venga, presentas tú, que últimamente presento yo siempre. Oye, ¿lo bien que te queda? Oh, sí, sí, sí. Pues lo acepto mejor. Hoy es encontrar todas las prendas que sacamos en las redes sociales en la web Y voy fijando la web. En la web flygihome.es Estamos en Instagram, en Facebook y subimos también los vídeos a Youtube. Ahí. Y darle me gusta, seguir y compartir y interactuar mogollón por las redes. Porque así nos ayudáis a nosotros y así estáis siempre, o sea, os salen siempre las cosas en la web. Uy, que ha perdido, ha perdido el ritmo. Perdí, perdí. De presentación. Uy, eso, eh, no puede ser, eh. Bueno, vamos allá, vamos a sacar novedades. Novedades de Veromoda y novedades de Chilambay. Tú vas a sacar también Laura Jiménez, ¿no? Sí. Sí. Uf, un montón de cosas. A dolor, a dolor. Todo, cosas súper bonitas. Vale. Creo que fue ayer, no me acuerdo si fue ayer. Saqué, bueno, hice spoiler por la mañana de esta capita. Capita gabardina corta, trench de entretiempo. No podéis llamarla como que... Chaqueta. Chaquetita. Ja, 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 ja. Bueno, yo creo que es así como un poco capita, eh. Por el tema de, quizás, del volante y la parte de abajo. Talla un poco justita. Talla un poco justa. Me he puesto una talla S, que yo es la talla que generalmente uso. Tengo 93 de contorno y 94 de cadera. Y, eh, me la he puesto ahora pensando que era mi talla y me queda un poco prieta aquí en la zona del botón. Yo, personalmente, me llevaría esta porque nunca cierro las chaquetas a no ser que haga una ventolera o me muera de frío en el momento. Entonces, yo llevaría esta talla. Pero, si decidís o sois de las que cerráis las prendas o queréis meter algo más que una camiseta, coger una talla más. Es que es de ONLY. Talla un poco diferente. Sí, ONLY es como la versión juvenil de Bero Moda y talla un poquito más pequeño. Es como para lo que estamos acostumbrados en Zara, es la zona... Trajero. Eso es. En vez de woman, que es la Zara woman, que es la talla normal, estándar, es la trafa, ¿no? Se llama. Pues, eh, que talla un poco más pequeño. Bueno, pues eso. Eh, vienen las tallas XS a XL. Yo, repito, llevo puesta una talla S, pero talla un poco justita. Y queda súper mona. Con pantalón. Para mi gusto, con pantalón. Ya lo dije el otro día. Eh, si queréis ponerla con falda, que sea tubo. ¿Por qué? Porque si no, no favorece este especie de peplum que tiene aquí abajo. Y si ponéis volante abajo y demás, no se ve lo bonita que es la gabardina en sí. ¿Eh? Mirad. Es súper mona. El detalle de la espalda. Eso, tiene el detallito de la espalda, del volantito con el botón. Hasta luego, María. Chao, cielo. Y tiene la manga tres cuartos. Bueno, yo creo que a ti te quedaría un poco más larga, ¿no? Seguro. Es que yo tengo el brazo bastante largo. Y yo corto. Y, bueno, tú corto no, tú es normal. La que lo tiene muy largo soy yo. Entonces, bueno, a ver. Es entre... Bueno, así como por el reloj. Vamos, más o menos, ¿vale? No viene a ser manga larga del todo. No pensáis que... No penséis que os ha quedado... Que os han cogido ni nada. Es que es así, ¿vale? Viene también con el detallito del botón y la trabilla aquí en la manga. Y solo ha venido en este color. ¡Uy! Ah, tengo algo que tocaste el reloj, mira. Ahora. Sí, se me tocó. ¡Para! ¡Ah! ¡Madre mía! Esperaré. Voy a quitar el reloj. Esperar. ¡Para! Ya, ya volvimos, ¿no? Estamos ahí otra vez. ¡Ay, Dios mío! Se fue. Se fue la imagen. Apagué el vídeo con el... Con el... Las nuevas tecnologías. Lo que hay, lo que hay. Bueno, pues eso. Color Base, tallas XS, XL, 49,99. Talla un poco justito. Y tiene volantito por la parte de la vida atrás. Me parece súper mona. ¿Tú te acuerdas... ¿Te acuerdas de aquella serie de los 90 del coche fantástico? Sí, claro. No me acuerdo del coche fantástico. Que llamaba a Kit, que era el coche con el reloj. Sí, yo igual. Y hacíamos de pequeños, de bromi, que hablábamos por el reloj. Kit, Kit. Es que cuando hablabas con tu padre por el reloj, me lo recordaste. Porque estabas hablando así. Y yo pensando, madre mía. Y de aquella decíamos que era ahí futurista total. Y mira. Sí, es que acababa de llamar a mi madre. Como estaba preparando las cosas y cambiándome, estoy hablando con ella por el reloj. Es lo que hay. Sí, el futuro, madre. Sí, ya nos veo en el futuro haciendo los vídeos. Volando por aquí la cámara. Vete tú a saber qué. En el futuro. Las locuras que se pensaban por el futuro no son tan locuras. Sí, sí, exactamente. Bueno, viene totalmente forrada, que lo sepáis. Así es finita, forrada y 49, 99, si lo dije bien. ¿Vale? XXL. XXL talla un poco justita en pecho. Otra novedad. Camiseta de Chill and Bile. Desde la S. Desde la S la XXL no hay. Vale. Bueno, pues tallaje. Me lo acaba de soplar aquí la compi. De la talla S. Mira, pero estoy para soplar los flequitos. De la talla S a la XXL. Yo llevo puesta una talla S. Talla en la zona del pecho. Talla como todas las camisetas de algodón de Chill and Bile. ¿Vale? Talla en la zona del pecho. Y luego es un poco acampanada en la parte de la cadera. Y más larguita en la zona del culete. Algodón 100%. Y esta, bueno, pues como novedad en esta colección le han puesto flequitos. ¿Ven? Hace muchísimos años tuve una colección también así de flequitos. Que se vendió súper bien. Es como que es muy de veranito esto. Además, como ahora ya no ponemos chaquetas encima para lucir estas cosas. Pues es cuando mola más. La parte delantera tiene este... Este, este. ¿Este qué? Este dibujo, esta estampación. Esta estampación. No me salió la palabra estampación, Mari. Es que eso queda muy profesional. Como lo que son. Esta estampación que pone... Find your... Encuentra tu camino. Ahí estás. Find your way, ¿no? Exactamente. Encuentra tu camino. Y una marisopla. Eso es. Una marisopla, por supuestísimo, con la marca de Chilambay. 54,99. Llevo puesta en una talla S. Recordad que Chilambay, talla normal. Pero si dudáis entre una talla y otra, coger siempre la mayor. Porque pueda, puede que encoja un poquitito. ¿Vale? Porque es 100% algodón. Por si acasísimo. Por si acasísimo. Mira. Una palabra moda. Por si acasísimo. Por si acasísimo. Es súper mona, ¿eh? Mirad. Y el flequito es así como en color... No sé. Salmón. Es como color salmón. Naranja... Naranja desgastado, ¿verdad? Sí. Bueno... Arena cuando le da el sol. La tenéis en la página web. ¿Yo qué tengo que sacar luego? El vestido blanco, ¿no? Sí. Vale, pues entonces voy a quitar los pantalones así que os enseño. Sí. Sí. No. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, es como que pega, ¿eh? Esa camiseta retro con los pantalones así flair. Es como que pega al estilo, ¿eh? Como para ir al festival de Augusto. ¡Uh, uh! Como se diga. ¡Uh! No sé, no sé. Bueno, reposición de alguna tallita del pantalón flair en verde y marino, ¿no? Sí. ¿Queda alguno en marino? Puede ser una M. Sí, una mediana solo, ¿no? Puede ser. Bueno, entonces la M no fue reposición, pero reposición de alguno en color verde. Sí. Yo he puesto una talla S, talla normal. SL y XL. Ceci pondría una mediana, que se lo va a poner ella, pero no quedaba talla para ella, así que me lo puse yo. Tiro alto, recoge, tiene un poquito de pusar. El anillo me lo vieron en el azul, en el original. Sí. Lo pusiste tú, sí. Con cinturoncito de regalín. Y 42,99. Es loneta bastante consistente, ¿vale? Para las que tengáis problemas de calores o algo así en las piernas, pues es un pantalón que es terso, ¿vale? Es más fino, por ejemplo, el... ¿Cuál es el otro? La alegría. La alegría. El modelo alegría, que este es el fiesta. El modelo alegría también es así, un poquito pata-alefante, un poco flair y es un poco más fino. Más liviano. Más liviano. Ja, ja, ja. Pero este lo que hace es recoger las chichillas y hacer culazo. Ja, ja, ja. Bien. Chao. Yo saco un recordatorio de Goa Goa, de la marca italiana Goa Goa, con un estampado así como marmolado. Vale, os voy a enseñar el estampado en la blusita, porque también tenemos blusita. Este sería el estampado. Así como un poco desteñido y tal. Muy guapo, muy guapo. Bueno, ya que tengo la blusa en la mano os enseño la blusa. Es de manguita corta, corta también peplum. Tiene detalles aquí de botones en la parte de delantera. Tiene también un poquitín de pompón y conchas decoradas. Y... ¿Qué talla es esa? Este. Sí. Es que... La S. Vale. Es que, si quieres, me la pongo yo. Porque queda muy guay con un pantalón así como el que llevo yo de tiro alto. Vale. Así mientras enseñas tú el vestido y me pongo la camiseta. Ok, la camiseta cuesta, para ir diciéndoslo, 65,99. Y el vestidito consta de... A ver, es un recoratorio así que tampoco voy a ascender demasiado. Eh... Tirante. Lacito en el escote con abertura. Tiene también conchas decorativas. En el cordón tiene conchas pompones y cascabeles. Ay, yo tengo conchas colgando hacia aquí. Espera, que ya lo sabes tú. Tiene goma en la cinturilla. Y luego, capas. Siento que he cambiado, eh. Recuerda. Capas. Ah. Pues venga. Ah. Me he empacado. Que quiero que vayan los dos modelinos así juntos. Que me parecen súper monos. Quien no queda vestido, camiseta. Con el pantalón se queda muy chulo. Está guay, porque como son pantalones que son de tiro alto, pues así no hay problema. Bien. Entonces... Mientras ella se cambia. Sí. De hecho... Mientras ella se cambia. Yo he puesto una talla S. ¿Qué tiene? Pues entre volante y volante, entre las capas que van ampliándose de la que caen. Eh... Tienen estos pespuntes tan chulis. Este encaje. Muy guay. Luego, cada uno es diferente. Tened en cuenta que la técnica que se ha utilizado para teñir estas telas no... No... No sigue un patrón. Entonces puede ser que este tenga la mancha esta naranja aquí. Y como podéis ver, este tiene la mancha verde esta aquí. Entonces... Pero bueno, todos juegan en la misma tonalidad de verdes, naranjas, amarillos, mostazas... Súper chulo. Bueno, el precio es... Si lo diré... 89,99. Vestido largo marmolado, pacífico. Es divino. Yo he puesto una talla S. Mira que el otro de guagua, que hay largo, es también súper guapo, eh. Todos son muy monis. Pero es la verdad que es súper bonito. Es lo que decía... El detalle del pompón, Casta Vélez y... ¿Andrea, este? Y tal. ¿Miras detalles? Muy monis. Está ahí, mira la hoja. Y ahora sale Gema. Con otro, pero sigo aquí, sigo aquí. Sigo aquí. Mientras que Gema sale el hilo. Sí. Madre, qué lío. No entendía nada. Venga. Vestido camiseta, también con flecos. Han sacado una colección así de flequitos, pero estos son de color naranja. Acorde a la estampación que hay en el frontal. Está muy guay porque la verdad es que es la primera vez que hacen un vestido camiseta así, que sea más larguito por detrás que por delante. Ya otras veces han sacado pues algún otro, algún modelo más. Y luego también sacan pues algodones un poco más gorditos, como por ejemplo este que tiene bastante cuerpo. ¿Eh? Pero son rectos. Los sacan con bolsillos, sin bolsillos. Bueno, este me súper encanta. Es de mis preferidos. Este color lima que es... No va más el color lima. Pero este que... Que yo llevo, que es... Espero que no se me transparente mucho. Porque el otro día lo di todo. Me han dicho que no transparenta. Espero que la cámara no se ve. No, ¿verdad? Es que el otro día también parecía que no se transparentaba, pero según di la vuelta lo enseñé todo. Pero bueno, es algodón. Llevo ropa interior de colorcitos y no se transparenta. Así que... Genial, ¿no? Es muy importante el que no transparente un vestido blanco. Eh... Pues lo que decía. Que me encanta la forma. Que sea así diferente. Y también el tema de... De la manga. Que sea así un poco caída. Está muy guay. Bueno, está bien que hagan cositas diferentes. Me mola mucho. Y... La impresión así que tiene un poco cowboy. Iba a ponerme... Camperas, pero no me dio tiempo. Pero yo pondría este vestido con una campera. Con una sandalia. Pero bueno, reconozco que en todos los sitios os gustan las camperas. Podéis ponerlo con lo que queráis. Eh... ¿Qué pone? ¿Qué pone? Rom... Romantic... Romantic... Revolución... Eso. Revolución romántica. Romantic Revolution. ¡Ay! ¡Ya! Ajá. Tallas XS a XL. Yo llevo puesto una talla S. Yo creo que Ceci también llevaría una talla S aunque ella tenga 100 de cadera. Porque la cadera, como veis, no influye mucho. Talla más bien en la zona del pecho. ¿Eh? Aquí. En esta zona de aquí. ¿Vale? Y es algodón 100% también. Lo mismo que la camiseta. Si dudáis entre una talla y otra, coger una más por si acaso os encoge. Tampoco hay mucha diferencia entre talla y talla. ¿Vale? Hay como dos deditos. Tampoco hay mucha más. Y 59,99. Está súper bien de precio. Mmm... Y solamente ha venido en este color. Había la versión vestido. Eh... Como la camiseta que acabo yo de sacar, había la versión vestido. Bueno. Pedí la camiseta de una manera y el vestido de otra. Por dar alguna que otra opción. Y como últimamente pedimos bastante camisetas blancas. Pues... Bueno. Por diferenciarnos. Me parece súper bonito. Con un playero. Con una bamba. Como decía ayer Ceci. Con una bamba. Un playero. Una playera. Lo que queráis. Blanco. Lo mismo lo podéis poner de vacaciones para ir a la playa como para ir a tomar un algo. Me parece súper ponible y súper cómodo. Escucha. A esa nueva colección de Chilambay la llamaría Bienvenidos a Nashville. Bienvenidos a Nashville. Nashville es la meca del country. Es verdad. Serie que por cierto deberías de ver. Ya la vi. ¿A la entera? Sí, claro. Por favor. Es mítica. Pues además tú ya lo sabes. Cuando empezaste aquí a trabajar ya la habíamos visto las dos. La de Nashville. ¿La de Nashville no es la de los huajes? La madre y la hija. Es que hay una madre y una hija. Esas son las Gilmore. No tenga que ver. Las Gilmore. Esa ahí no hay country en ningún lado. Y la de Nashville yo creo que también la de Nashville. Nashville es de grupos de country. O sea de la industria del country pero en plan guay. En plan noblesco. Ah entonces no sé. Estaba yo liando con las Gilmore. Bueno pues eso. Ahí viene Ceci con otras novedades. Y si la colección que sacó Gemma de Chilambay yo la llamaría Bienvenidos a la de Nashville. Yo hoy me siento Olivia Newton Young. ¡Qué mona Ceci! ¡Ay mira! El otro día. A ver. No tiene nada que ver con esto ¿vale? Pero si tenéis un vestido palabra de honor. Que es que el otro día vi a una blogger hacerlo y está súper guay. Y voy a enseñarlo ya que tenemos un vestido palabra de honor. Mirad qué truquillo. Si tenéis una camiseta de este estilo y un vestido palabra de honor. Por darle un poco de diferencia. Ponerlo encima para que te salga el volante. Exactamente. Y así tenéis la camiseta y un vestido con volantito en la parte de adelante. Ponte un poco para adelante con la STP. ¿Eh? ¿Qué os parece? La camiseta por dentro del vestido. Y así tenéis manga. ¡Hala! Bien. Ya está. El tip de hoy. Primero empezaré por la parte de abajo. Parte de abajo. Reposición de los vaqueros blancos. Sofía. Creo que se llama. Tienen un tacto amelocotonado. Estos son elásticos y son, bueno, como un guante. Bueno. Son un poco... Yo no lo tapé. Jegging. Por así decirlo. Bueno, pitillo. Pitillo, sí. No, ya no. Se ajustan a ti. Son pitillinos. Tienen bolsillos por todos lados. Cremallera. Cremallera. Y un tacto súper gustosito. Y yo he puesto la M30. Talla M largo 30. Su precio es 39,99. Y en teoría hay desde XS hasta XL. Vale. Esto por ahí. Sí, en teoría porque se repuso el otro día, pero no sé si es una gata. Exactamente. Luego, parte de arriba. Camiseta de Chilambay. Nueva. Porque tenemos muchas novedades de Chilambay. ¿Qué tiene? Llevo un rato pensando qué hacer con las mangas porque no me queda claro si son así. No, para arriba yo las veo incómodas para arriba. Sí, es que arriba... En una sisa muy baja. Es que no me... Arriba no me sube. O igual sí. Espérame. No. Tiene muy poco elástico para ser arriba. Pero bueno. Bueno. No, yo... Yo creo que es para abajo. Pero arriba no me lleva, pero abajo se me cae. Es que es así. Ah. Claro, claro. Para estar cómoda. Sí, sí. Mira, sin embargo, yo como tengo más espalda que tú, a mí me queda justa. ¿Colines? Claro, oye. A ver, no tenemos cuerpos iguales. Bien. ¿Qué tiene? La base de la camiseta es base de algodón. Camiseta de algodón de las de siempre. Tiene aquí Romantic Revolution, igual que la que llevaba Gema antes, emplateado. Y luego tiene... A lo largo... Haciendo eso, se oye más que si la llevas es de forma normal. Es que me tengo mayores. Y luego, a lo largo de todo el escote, por delante y por atrás, llevaría este volante negro tan mono. Solo la hay en S, M y L. Gema se puso la S y yo yo puesta la mediana. De talla me va normal la mediana y todo esto. Ah, ¿tú te pusiste la mediana? Sí. Pero yo creo que la S te va grande. La S te va grande. Sí, te queda grande. Es la S. Por eso te queda flojo la manga. Pues igual. A ver, sometela bien por dentro del pantalón. Porque si algo te queda grande y adelgazas como te está pasando a ti, pues lo hará sometiéndolo por dentro. ¿No? Así mejor. Por ejemplo. Pero si la S... Bueno. Las medidas, si no están hoy, van a estar mañana en la web. ¿En Facebook nadie está diciendo nada? ¿En Facebook nadie está diciendo nada? ¿En Instagram? Es que en Facebook está muy raro desde que se lo quedó. ¿Cómo si no hay nadie? ¿Hay alguien en Facebook? ¿En Facebook? 38 personas. ¿En Facebook, por favor? 38 personas en Facebook. Y ahora va a salir Gemma con otro vestido. De recordatorio. De recordatorio. Y yo con una novedad de Laura Jiménez. De un vestido rosa. Muy mono. Y sí, estará hablando ahora en el Facebook. ¡Qué susto, tía! ¡Eh! ¡Eh! Me encanta este. Entonces, si podéis saber, está en la web Facebook. Y lo podéis comprar. ¿El precio de este, por cierto? ¡Ah! 54,99. Este 54,99 y SM y L. Estamos sacándolo todo del mismo precio. Porque yo acabo de sacar el vestido blanco que eran 59 y este también es de 59. ¡Hola! ¿Cómo estás? Buenas. Vestidito, como veis, bueno, pues de escote pico. Bastante escotadito. Llevaba un sujetador normal con tirante. Y bueno, pues me lo han roscado aquí adentro y pues ni tan mal, ¿verdad? O sea, ¿qué os pasa a vosotras? También podéis camuflar los tirantes como si no pasara nada. Eh... La parte de este vestido del escote tiene para aquí... Bueno, a ver, que tiene un cordel para apretar y ajustar lo que queráis de subir. Que bien me estoy explicando, oye. Podéis subir el tirante y ajustarlo a la parte de atrás. Que lo queréis más escotado, lo bajáis. Es decir, se puede regular. ¿Vale? Se puede regular el cordón. Además, la parte de aquí de la espalda tiene nido de abeja. O sea, que guay para las que tenemos tallita aquí en la zona del estómago. Porque a mí a veces estos vestidos no me valen de aquí y me quedan muy apretados. Como por ejemplo el de ayer, que me queda bastante apretadito aquí. Pero este como tiene una gomita bastante suave y el nido de abeja también se adapta. Pues... Eh... Se adapta a casi todos los cuerpos. Se puede decir... Por no decir a todos, eh. Eh... De largo es normal. Yo mido unos 60. Yo mido unos 60 y tengo un taconcito pequeño. Así que considero que largo es bastante normal. Porque bueno, tengo... Estoy tirando a baja. Y tiene un corte en la zona por encima de la rodilla. Y otros dos ahí abajo. Eh... Para hacer volantito y volumen. Es decir, tallaría en la zona del pecho. Yo llevo puesto una talla mediana. No hay talla S. Para la que sea una talla S, también le quedaría bien esta talla. Porque el nido de abeja se adaptaría mejor al cuerpo. Pero... Bueno, coger vuestra talla. Yo si hubiera S, también me podría coger una S. Si no hay, pues me cogería esta talla más. ¿Vale? O sea, que si es una talla más a la vuestra, no pasa nada. Porque eh... Se adapta bastante al... Al cuerpo. La zona de arriba. Y abajo tampoco influye. Porque tiene bastante volumen. ¿Vale? Es poliéster. Tiene muy buena caída. Y el color... Bueno, que os voy a decir. El color es divino. Hasta luego. Pero... El color es divino. ¿Eh? Ahí en corto queda uno, ¿no? No, es diferente estampado. No, es diferente estampado. Sí, es el que saqué yo el otro día con Maren Elril. Y precio 59,99. Tallas MLXL. Yo he puesto una mediana. Madre mía. Vaya cachondeo que hay ahí fuera, ¿no? En un coche. En un coche, debe ser. Madre mía de Dios. Y... Y pues nada. Como veis, es divino. Me encanta. Bueno, y el top de Ceci es lo más. A que sí, Jennifer Patricia. Me encanta. Es lo más. Y... Nada más. Ahora sale Ceci con otra novedad súper bonita. Bueno, yo tenía que enseñar este vestido porque es uno de mis preferidos. Estoy dudando entre cogerme este... Todos. Todos, mujer. Cogemos todos. Sí, claro. O naranja flu. O la azul. Estoy entre tres vestidos. Luego lo publicaré. A ver qué me ayudáis a decidir. Bien. Otra novedad novedosa. Bueno, otra no. Sí, sí. Otra que antes he contado. Es el vestido este de Laura Jiménez. Tachán. Tachán. Cosas que tiene este vestido. El estampado en diferentes tonalidades de rosas y fucsias. Guays. ¿Cómo? Eh... Hasta aquí es camisero. Tiene botones chiquititos. Mirad. ¿Qué son? Son como... Pétalos. ¿No lo discutas? Pues sí se lo voy a discutir porque yo hoy no veo pétalos en ningún lado. Es que no sé. Veo como... Veo cosas. 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 Eso te lo compro. Tiene esta zona de aquí a lo largo de todo el cuerpo. De nido de abeja. Mirad. Pop, pop. Pop, pop. Nido de abeja. Y luego... Digo yo. Esto no dice nada. Se quedó ahí pillado. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Estaba enseñando y diciendo... Pop, pop. Oye, luego no te lo quitas y vamos a hacer fotos. Mirad qué combinación de colores. Muy guapa. Muy guapa. Muy guapa. Luego... Las cuñas blancas. La parte de abajo es un poco en la base y tiene un volante y otro volante. Y aparte, forro. Tiene todo. Importante. No tiene cremallera por ningún lado. Y como dirían mis compañeras, se quita y se pone muy fácil. Así es como que te corre la cabeza y esas cosas. Sí. Por el pie. Por el pie. S, M y L. Si no me equivoco. Por lo menos S y M fijo. Porque Gema se puso una S y una M. Y la XL. Y XL. No. Sí. Vino XS a XL y la L ya no hay. ¿Y la XS? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, se llama Vestido Botones Rosa Anabel. Ah, no. Vestido Botones Rosa Anabel. ¡Ah! Me falta una coma. Es como lo de pantalón. Esto es en honor a nuestra querida Anabel, seguro. Esto fue como lo de pantalón... No, falda marina. Y el nombre. ¡Ah! Me falta una coma. Bueno, va. Noventa y nueve con noventa y nueve. Y lo tenéis disponible en Play 5. Un buen bonito. ¿Tú estás? ¿Te he cortado algo? No, ya está. Ah, bueno. Y reposición de cruzado, ¿no? En la talla XL. ¿De qué cruzado? De Laura Jiménez también. Desconocía. Desconocía esa reposición. Reposición de la XL que no la habíamos tenido. Bueno, la XS también, pero ya no la hay porque se vendió. Así que solamente XL. ¿Para decir eso? No, pero a ver, hay... De este cruzadito hay la S, la XL y la L. Por poco tiempo, porque igual se lo coge la gema. Este año no sé qué me pasa a mí con los vestidos. Es que es de mariposas. Es que lo hicieron para ti. Ya lo sé. Se me preguntaron en la tela que si me gustaba. Y dije, por supuestísimo, es de mariposas. Como no me ha gustado. Of course. Of course. Mañana más y mejor. Ay, vamos a sacar el amarillo de aire retro. No lo sacamos. Te lo dije y me dijiste, es que no nos va con la tonalidad de hoy. ¿Qué tonalidad? La verde. Se da para la portada. Marifé de Triana. Bueno, pues mañana lo pongo... Ay, no, mañana no estoy. A ver, escúchame. Espera un segundo. A ver. ¿Lo hay? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Pero aquí qué hay? Aquí solo hay manta, solo hay la... La SM. Lo que creo que no queda. Ah, solo queda la SM. Sí, solo queda la SM. Es SM. Solo queda SM. Coge. Es flojito, con cinturón. El cinturón, si no lo queréis, hacéis lo que hice ayer colgándolo del bolso. ¿Vale? Si queréis. Entonces... Eh... Os diré que talla amplio. Tiene bolsillos. No me lo voy a poner ahora, pero podría haberme lo puesto. Si no, lo ponemos mañana así queda, ¿vale? Eh... Es flojito. La diferencia entre tallas, que hubo XSS, SM y ML, era quizás un poco el largo. El ancho es de todos prácticamente igual. ¿Vale? Quizás un dedo de diferencia entre talla y talla. O sea que este vestido más bien es por el largo, más que por el ancho. ¿Vale? Ancho. Es decir, si queréis que os quede largo, coger la talla mayor. ¿La SM? Pues yo creo que nos valdría todas. Esa que se cogió Mar. Sí. Mar se cogió esta talla SM. Yo me cogería esta talla SM. Y yo también. Y Ceci también. O sea, es como que esta talla SM valdría entre la 36 y la 42. O sea que solo nos queda esta talla. Es decir... ¿Vale? Es divino. Y os digo que da igual la talla que cojáis. Os va a quedar bonito igual. ¿Vale? ¿Vale? Ah, mira. Se lo acabo de poner. Así como que no quiere la cosa. Bueno, enséñate. Bueno, que llevo debajo un vestido con volante. Ya ves. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Es que es bonito para ponerlo así. Es bonito para ponerlo en plan como si fuera un kimono. Con un pantalón negro y una lencera negra y abierto. Me parece súper bonito para todas las ocasiones. ¿Eh? Con un taconazo. Con un playero. Y que si vamos a conseguir alguna talla más. Pues no lo sé. Pero solo nos queda la talla SM. Y ya os digo. La diferencia entre talla y talla apenas se notaba. Era más mejor el largo que dos dedos más arriba. Dos dedos más abajo. ¿Vale? Eh... 62 euros. Y... Nada más. Mañana más. Ahora sí. Chao. Chao.